Continuamos con más información en esta mañana de la radio, otro fin de semana intenso para el trabajo por COVID en nuestra ciudad. Varios contagios, varias situaciones que se fueron dando. Vamos a hablar con el Secretario de Salud, el doctor José Pichetto, que está en línea. José, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. Me dio cortito porque justo estoy por entrar a una reunión, pero no hay problema. Ok, bueno, un poco para resumir, la situación se confirmaron en las últimas horas ocho casos más, pero se redujo la cantidad de casos activos. Sí, como bien decís vos, ya tenemos el resultado de todos los hisopados que habíamos mandado. En el día de hoy se van a mandar más de 20 hisopados nuevamente, pero bueno, gracias a Dios pudimos obtener el resultado de todos los que habíamos mandado, tanto a la Ciudad Azul como a de Bolívar. De esto, como decís vos, ocho positivos, lo que sumaron un total de 48 casos activos en principio, y por supuesto empezamos a dar de alta aquellos casos activos que ya cumplieron los 10 días de seguimiento y que anduvieron bien. Una cosa para aclarar, porque hay cierta confusión veo de la gente, porque ya discute la gente, ahora también discute, que no les cierran los números, no sé qué cantidad de cosas, que ya he escuchado, ya me llamaron. Los pacientes serán de alta desde el punto de vista de su patología a los 10 días de haber iniciado la sintomatología. Por lo tanto, por ahí eso que no le coinciden, o sea, a qué se deben referir, me imagino que será cuando se hizo el hisopado, cuando vino el resultado del hisopado, no sé cuánto. Los pacientes que fueron dados de alta son pacientes que gracias a Dios anduvieron bien y que cumplieron los 10 días de control de su enfermedad. No nos olvidemos que desde el inicio de esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 4 a 7 días. Cuando comienza la sintomatología del paciente esperamos 48 a 72 horas para hisoparlo, y a partir de ahí después viene el resultado. Es decir, que desde que viene el resultado, o se lo hisopa, ya el paciente lleva varios días de evolución de su enfermedad. Por eso, desde el Ministerio de Salud de la provincia y también de la Nación, el criterio de darle el alta tiene que ver con los 10 días desde el inicio de la sintomatología. Siempre y cuando el paciente en las últimas 72 horas no tenga ningún tipo de síntoma. Que eso es lo que pasa. Entonces van a ir viendo que en el día de hoy también va a haber más alta. El día de mañana, a medida que van pasando los días, se van dando un de alta y van a ir apareciendo nuevos casos en la medida que los hisopados vengan positivos. Bien. Es decir que, y para que quede claro esto, porque también estamos recibiendo muchas consultas al respecto, ¿se cuenta a partir de que el paciente presenta síntomas? Claro. A partir de ahí son 10 días. Son 10 días, siempre y cuando venga el caso positivo después con el hisopado. Claro, sí, 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 por supuesto. Claro, porque puede ser un caso sospechoso, si no tenemos resultados hisopados, obviamente no. No así los contactos estrechos. Los contactos estrechos tienen 14 días de haber estado el último día en contacto con el caso que después se confirma. Por lo tanto, se dan de alta a algunos pacientes positivos y los contactos estrechos tenemos que esperar a lo mejor dos o tres días más. No es necesario realizar ningún tipo de análisis, estudio, de control para cerciorarse de que... No, se hace un hisopado para dar el alta. Yo creo que yo debe haber repetido esto, no menos de... no sé. Sí, pero es importante. Cuando la gente empieza a consultar es importante repetirlo mil veces, es aburrido a veces. Hay gente que consulta porque no sabe y hay gente que lo único que quiere hacer es cuestionar. Entonces, que esto es lo que está pasando, porque ahora ya si nos discuten esto también, después nos van a discutir qué tipo de tratamiento hacemos y qué dosis utilizamos. Entonces tenemos que dejar las cosas claras, porque si no, va a ser imposible trabajar de una manera que podamos transmitir las cosas como corresponde. No podemos contestarle, no le podemos contestar a cada uno, porque realmente se hace difícil, porque venimos explicando esto. No es que esto apareció ahora, venimos explicando. A los únicos pacientes que se le hace test de PCR para dar el alta son aquellos que están internados. Son los casos moderados o graves. Ahí necesitamos dos PCR negativas con un espacio de 48 horas para dar el alta. El resto de los pacientes que están en su domicilio se le da al alta con 10 días desde el inicio de los síntomas y que durante las últimas 72 horas son asintomáticos. Bien. José, de todos estos casos que han ido surgiendo a lo largo del fin de semana, ¿se tiene detectado el caso cero? ¿Tiene relación con los contagios anteriores o han surgido nuevos focos? En la mayoría de los casos tenemos identificado el caso cero. Ahora hay un pequeño grupo que todavía no lo hemos podido encontrar. Pero la mayoría, sí, la mayoría tienen que ver con estas diferentes fiestas que se han hecho en Bebó, los cumpleaños y demás. El día de ayer se hizo voz gente donde realmente vuelven, durante la realización del hisopado y del interrogatorio, de vuelta. Gente que hicieron un cumpleaños, 10 personas, de esas 10 personas ahora tenemos 4 sintomáticas, que no están confirmadas porque recién el hisopado se hicieron ayer. Claro. Volvemos a lo mismo. Anoche me llamó una persona también asustada, que estuvieron todas las familias tomando mate, y vienen gente a visitarlos y tomar mate. Entonces eso es difícil. Lo que pedimos es muchísima prudencia y muchísima responsabilidad. Este es un virus que ya lo tenemos acá. Sí. Entonces, de ahora en más tenemos que luchar contra este virus con muchísima responsabilidad. No tenemos otra forma. Entonces, si a pesar de todo lo que estamos hablando, porque acá no hay carencia de información. Ustedes han trabajado mucho, nos han ayudado mucho también a trabajar sobre prevención, y vemos que la gente sigue, no, ojo, no quiero generalizar, pero vemos un grupo importante de personas que seguimos igual. Justamente, el fin de semana, y teniendo en cuenta la enorme cantidad de casos que se fueron presentando, se determinó volver a fase 4. Y claro que otra de las preguntas de la gente es, ¿por qué si la gran mayoría de los contagios se produjeron en fiestas o reuniones no permitidas, hoy otra vez se afecta la economía de gimnasios, de la gente que saca fotos, de quienes hacen producciones, los talleres de teatro, de danza, los deportes al aire libre? Digo, ¿no hay una manera de intensificar el trabajo del sistema de seguridad para evitar este tipo de reuniones y apuntar directamente a los responsables de esta situación? Sí, por ahí esto lo tendría que hablar con el Intendente, yo no tomo medidas de retroceder de fase. Nosotros desde Salud, lo que hacemos, a través del Comité de Crisis, le pasamos todos los datos que tenemos al Intendente, el Intendente lo maneja a nivel de la provincia, y la provincia, junto a los intendentes, es el que maneja el descenso de fase. No es algo que depende de la Secretaría de Salud. Pero ustedes dejaron en claro que, por ejemplo, gimnasios, comercios, demás, no han sido el foco de contagio, eso sí. Sí, 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 eso es así. Lo que pasa es que cuando vos empezás con focos donde no hay un foco claro, no hay identificación del caso cero, empezamos a pensar, desde el punto de vista sanitario, en circulación comunitaria. Entonces, la única manera de evitar esto, porque no nos olvidemos, Andrea, que el 84% de la población es asintomático. Sí. Es decir, acá no estamos hablando de que alguien en un gimnasio va con fiebre. No, no sabemos. Ahora, yo te voy a dar un ejemplo. Yo conozco gente de los gimnasios, no voy a generalizar, pero conozco perfectamente que se reunía a comer asado, y a su vez tienen un gimnasio. Entonces, hay una cuota de irresponsabilidad enorme. Obviamente no es de todo, porque la mayoría, los protocolos se han cumplido, y eso está claro, porque han trabajado muy bien. Ahora, hay un tema para disminuir la circulación de las personas. Porque cuando no inclinas el foco... Sobre este caso que ejemplificabas a alguien que tiene un gimnasio y compartió un asado, ¿surgieron casos positivos, Diego? No, 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 no tenemos ningún caso positivo todavía. Claro. Pero yo no lo sé. Entonces, si alguien que tiene un gimnasio va y come un asado en la quinta, con cinco, con diez personas, y después va y da clase, o da el profesor del gimnasio, y estamos complicados. Por eso necesitamos responsabilidad. Esto no es una cuestión que se maneja con medidas legales. Porque las medidas legales tienen su límite también. Necesitamos responsabilidad. Obviamente que ese equilibrio entre la salud y la economía es tremendo. Y está claro porque uno lo ha vivido. Ahora, si no tenemos otra forma de medir este tipo de contagio, tenemos que bajar la circulación, y bajar la circulación tiene que ver con esta medida que se toma. Lamentablemente, ¿no? Sí. Muy lamentable porque, volvemos a lo mismo, está perfectamente detectado que no son los responsables del brote, pero bueno, pagan las consecuencias. No, esto no es una cuestión de responsabilidad. Es una cuestión de disminuir el tránsito de las personas. No es una cuestión de que acá se está culpando ni a los gimnasios, ni a los clubes, ni nada de eso. Es una cuestión de disminuir la movilidad social, que es la fuente de contagio. José, hubo una situación que se presentó en Enderson, donde se habla de un paciente que estuvo internado en nuestra ciudad, que falleció en nuestra ciudad, y que varios días después fue confirmado como caso positivo de coronavirus. ¿Cómo fue la situación? Es una paciente que tuvo un posoperatorio complejo, que no tiene nada que ver su sintomatología con un paciente con COVID. En ningún momento los pacientes tuvo un compromiso respiratorio, ni fiebre. No obstante, nosotros los pacientes que vienen de fuera, porque no nos olvidemos que aparte de COVID, el hospital sigue funcionando con todas las camas de terapia, la terapia no solamente de COVID. Entonces nosotros en condiciones normales, sin situación de pandemia, tenemos pacientes de otros lugares. Un ejemplo es Henderson, otro ejemplo te podría decir Tejedor, hemos tenido pacientes de Villegas, hemos tenido pacientes de la región. Esa paciente tuvo una complicación posquirúrgica, de la cual no podían sostenerla en la terapia, porque no tiene terapia Henderson, y se la trajo a nuestro hospital. Se la hisopó, porque siempre hacemos el hisopado, y después el resultado vino positivo. No obstante, todo el personal trabaja con todas las medidas de protección personal, como corresponde. ¿El personal acá en Pehuajó? Sí, sí, en todo. El personal médico hoy nosotros estamos, tenemos claro que nosotros usamos todos los elementos de protección personal frente a cualquier tipo de paciente, porque no sabemos quién puede ser un portador asintomático. Y porque hay una observación, por parte de las autoridades de Henderson, y tiene que ver con el tiempo de demora de llegada de este resultado, y el traslado de la paciente ya fallecida, desconociendo el resultado, digamos, de COVID. ¿De qué es la observación? A mí no me llamó ni el secretario de salud, ni nadie. ¿Cuál es la observación? En los medios de Henderson se están publicando estas observaciones respecto de que el paciente, la paciente, fue trasladada, fallecida, pero sin el informe de que era COVID positivo. ¿Y cómo vamos a saber, Andrea, si el resultado vino después? Por eso lo estoy consultando, para saber cómo fue el procedimiento. Y para nosotros resolver esa problemática. Bien. Digamos, ¿cómo es el procedimiento en este caso? Cuando la persona fallece, es trasladada a su ciudad y... Con todas las medidas como corresponde, como se hace con todos los pacientes. Y cuando nosotros obtenemos el resultado, cuando nos llega, o sea, no depende de nosotros, del hospital. Cuando nos llega, informamos a las autoridades. Bien. Me comunico yo personalmente con la Secretaría de Salud de Henderson. Bien. José, la última y, como siempre, importante, ¿cuál es el estado de salud general de los ahora 28 casos activos? La mayoría de los pacientes están muy bien. Tenemos internados cuatro pacientes, de los cuales uno de los pacientes COVID positivos está en la Unidad de Cuidados Intensivos. No tengo la última parte, porque tendrías que hablar con el director del hospital. Pero es una paciente que clínicamente está estable, pero, por supuesto, que está en la Unidad de Cuidados Intensivos con un pronóstico reservado. Bien. José, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, el Secretario de Salud de la Municipalidad, el doctor José Pichetto, a veces se enoja y es entendible. A nosotros nos pasa que te cuestionen todo el tiempo cómo trabajás, cómo haces las cosas, cómo informás, qué decís y qué no decís. Es bastante molesto en algunas cuestiones y se notó que al doctor Pichetto también le molesta. Pero no hay mejor manera de evitar las especulaciones que informando. Por eso es que consultábamos. Hay una forma ya de trabajar dispuesta por las autoridades de salud, no de PGOJ, sino a nivel nacional, que a los 10 días de que un paciente presenta síntomas, independientemente de cuándo se haya realizado el hisopado, se considera que ese paciente ya se recuperó. No hay un estudio previo, no hay un análisis, no hay nada. Pasan 10 días y el paciente se da por recuperado. De esa manera es que hoy, cuando se sumaron 8 casos a los 40 que teníamos, quedamos con 28 positivos, porque hubo 20 que cumplieron todos juntos ese plazo. Por otra parte, bueno, hay muchos casos que no están confirmados los casos cero. Y lo más importante, y volvemos a insistir en esto, y más allá de los protocolos, que los entiende la gente de salud, que los entienden las autoridades que están trabajando desde adentro, la injusticia que significa saber que la gran mayoría de los casos en PGOJ fueron contagiados por hacer eventos sociales, pero los gimnasios, las iglesias, los talleres, los deportes, tienen que volver a cerrar sus puertas, tienen que volver a aislarse 15 días por responsabilidad de otros. No es que los estén culpando, pero sí, en definitiva, terminan pagando las consecuencias de lo que otros hacen mal y no se puede controlar. Gracias.